Me llamo Sebastiano De Filippi, soy el director musical titular de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, hace seis años. Estudié antes que todo, por supuesto, teoría musical, luego también instrumento, canto y finalmente dirección de coro y de orquesta. Me formé tanto en la Argentina como en otros países, me gradué como licenciado en dirección de orquesta en la Real Academia de Música de Londres y hace seis años, ganando el concurso correspondiente, empecé a hacerme cargo de la actividad de la Orquesta de Cámara del Congreso. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación nació hace ya casi 30 años, en su momento como orquesta juvenil, como orquesta de formación y con los años su perfil fue modificándose y, en coincidencia con el momento en que yo asumí el cargo, hace seis años, se transformó oficialmente en una orquesta profesional y estable. El director titular de una orquesta profesional tiene a su cargo distintas actividades. La primera es la de programar la temporada, los conciertos, el repertorio, los artistas invitados y, por supuesto, además tiene a su cargo, en forma personal, una cantidad importante de estos conciertos que, por ende, se tiene que preparar en ensayos y ofrecer en las funciones públicas. La República Argentina es un país muy rico en actividad cultural, artística y musical. Tiene muchísimas orquestas profesionales, estables y oficiales. Algunas dependen de Nación, otros de los estados provinciales o municipales. Inclusive hay orquestas que no solamente dependen del poder ejecutivo, sino del poder legislativo, como es precisamente el caso de la nuestra, pero no es la única. Y eso hace que la oferta cultural, la oferta musical en el país sea muy diversa y muy amplia. Lo cual, por supuesto, es muy positivo. Una de las características de nuestra orquesta es su enorme amplitud de repertorio. Porque, además de cubrir lo que vulgarmente se llama música clásica, digamos, el típico repertorio orquestal, nos gusta hacer lo que se llama crossover y a menudo tocamos orquestaciones y arreglos de repertorio popular, de tango, de folclore, música de películas. Estrenamos composiciones de jóvenes compositores argentinos. Así que tenemos un enorme rango de repertorio. La orquesta en estos últimos seis años se ha hecho una tradición importante de artistas invitados de renombre, tanto argentinos como extranjeros. Solemos contar todos los años con directores invitados muy valiosos y también con solistas instrumentales, vocales y con coros invitados. Pese a que tocamos un promedio de tres conciertos por mes, nuestra actividad principal es la temporada oficial que se desarrolla en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Y, por supuesto, invitamos a todos, acompañarnos en este ciclo, que es el último lunes de cada mes, de marzo a diciembre, repito, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional, a las 19.30 horas, siempre con entrada libre y gratuita. ¡Gracias!